analizando la carta base y para el día en cuestión ya les hago spoiler y les digo que es un día para aprovechar para que aprovechemos la energía que tenemos disponible para estar atentos a lo que necesitamos para sanar y para liberar esos nudos de una vez es un día de mono de fuego vamos a la carta directamente vemos que está el mono de fuego en el mes del buey de madera todavía porque aunque ya estemos en febrero y hayamos cambiado de mes seguimos con el buey pero la semana que viene ya esto va a cambiar qué podemos hacer o qué podemos ver aquí más bien la madera es el elemento más dominante del día esto sugiere pues que es un momento favorable para el crecimiento para la planificación para el comienzo de nuevos proyectos como ya hemos ido viendo no cuando hemos hablado otras veces de la madera la naturaleza de la madera pues puede puede fomentar todo este desarrollo y la expansión el día está regido por el mono de fuego pero si se fijan la presencia del fuego es nula porque pues se puede ver que el mono en sus troncos ocultos en realidad no tiene nada de fuego igualmente que el fuego esté en este tronco celeste indica una energía dinámica también entusiasta el fuego se asocia con la pasión con la motivación la acción ya lo sabemos no y el mes del buey de madera puede aportar una sensación de estabilidad y perseverancia pero puede ser necesario flexibilizar ciertos planes o métodos de trabajo esta carta nos indica una interacción también de enfermedad si se fijan aquí en la parte de mes de destino de la fase chi esto puede sonar negativo pero puede verse como una señal para que prestemos más atención a nuestro bienestar y tomemos las medidas necesarias medidas preventivas para cuidar de la salud física y la salud mental además puede ser un indicador de la necesidad de superar ciertos hábitos o ciertos comportamientos que tenemos dañinos con nosotros mismos hoy puede ser un día también favorable para actividades que sean intelectuales aprendizaje o creativos un buen día para la investigación para la educación y esto se ve aquí en la estrella académica hoy debemos tener cierta paciencia extra porque si se fijan aquí abajo en la fuerza del maestro del día tenemos un 62% de energía de oposición y esto también pues puede indicar fuerzas que pueden trabajar en contra de los esfuerzos del día por ejemplo hay que tener como una estrategia cuidadosa y paciencia extra para estos desafíos que puedan venirse en general la energía del día parece estar orientada pues hacia el crecimiento hacia la actividad con un fuerte impulso y avance también en la creatividad pero con la necesidad de esa atención a posibles desafíos a un enfoque que sea equilibrado saludable y que combine esta acción directa con la cautela y el cuidado esto se entrelaza muy bien con el hexagrama que tenemos hoy el hexagrama 40 vamos al libro hexagrama 40 la liberación arriba lo suscitativo el trueno y abajo lo abismal el agua si bajamos al dictamen vemos que dice la liberación es propicio el sudoeste si ya no queda nada a donde uno debiera ir es virtuoso el regreso si todavía hay algo a donde uno debiera ir entonces es virtuosa la prontitud bueno el nombre del hexagrama tengo que decirles que en chino también significa aflojamiento solución es el alivio de problemas y la dispersión de ciertas dificultades si nos dejamos llevar por la carta vacía a nivel superficial podríamos decir que era un día un poco malo pero no lo es en absoluto es un día de poner conciencia de liberarnos tenemos al trueno sobre el agua y fíjense una cosa el agua cuando está en forma sólida en forma de hielo es un obstáculo bastante serio para poder movernos en ella pero el trueno tiene el poder de liberar de romper esa energía que está acumulada debajo también tenemos al agua en forma de lluvia y cuando llegan las primeras lluvias seguidas de un trueno esto significa pues que el largo invierno ya se va a terminar que la temperatura va a empezar a empezar a incrementarse a hacerse más caliente y que la naturaleza empieza a revivir porque empieza esta primavera este es un hexagrama que nos marca como el final de un período de un bloqueo de algo de una obstrucción y que hay una nueva liberación de energía y esta liberación que tenemos nos dice que las cosas que nos obstruyen empiezan a menguar porque viene un nuevo ciclo de vida de vida me parece tan potente esto viene algo nuevo y con el fin de mantenernos en ese flujo de acuerdo con las tendencias de la vida que están sucediendo ahora entonces es ahora cuando debemos ser activos ahora es el momento adecuado para resolver nuestros problemas de una manera activa y positiva es ahora también uno de los significados de este hexagrama es el relajamiento pero no en el sentido de tumbarnos a relajarnos y descansar en el sofá sino en el sentido de desatar nudos 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 psicológicos nudos físicos relajarlo los nudos son los problemas que a lo mejor han estado ahí durante toda la vida para algunas personas y puede ser que estén relacionados también con el no perdonar una persona que es capaz de perdonar a los demás puede encontrar la paz interior y cuando tenemos una actitud de perdón esto puede hacer que la agresividad que podemos llevar dentro y el deseo de venganza pues desaparezcan los nudos se se sueltan y en ese momento somos liberados incluso pues de la influencia de las energías negativas cuando perdonamos realmente nos liberamos desatamos los nudos y creamos entonces pues nuestra propia realidad en lugar de estar en una posición como más pasiva a merced de una real supuesta realidad externa es un momento para que tomes acción directa para limpiar problemas de larga duración malos entendidos y asuntos que se han acumulado y hay que hacerlo con decisión y sin dudarlo es momento de aprovechar esa oportunidad y de avanzar con toda la decisión si hay dudas o somos torpes o somos lentos como hemos podido hacerlo muchas veces en nuestra vida es probable que perdamos la oportunidad perdonar y olvidar pero si de lo que se trata es de que tienes que quitar un mal hábito de tu vida o sacar fuera una mala persona después es mejor que seas abierto y directo decir las cosas por su nombre resolver el problema con decisión pero sin malas palabras hacia los demás siendo claro para que no haya lugar a errores oa duda ese es el camino del aflojamiento y de la liberación además con este mono de fuego que tenemos para nos va a servir de ayuda para que podamos hacerlo con inteligencia y con cabeza porque el mono de fuego se conoce por su creatividad tienen mucha energía es muy vibrante tiene una inteligencia muy aguda es carismático y además es muy adaptable con fuertes habilidades habilidades de comunicación y una independencia bastante notable por lo tanto aprovechemos esta energía que nos impregna el día de hoy para estar atentos a lo que necesitamos sanar y liberar los nudos de una vez como les decía al principio como siempre les dejo en el grupo de telegram los alimentos correctores de la de las energías del día de hoy según la medicina tradicional china y también las gemas para el día compartan suscríbanse y comenten cómo van encajando todo esto nos vemos mañana chao